Ha recibido dos impactos de bala, uno a la altura del núcleo y otro a la altura de la mano derecha. Le dispararon en su propio estudio jurídico ubicado en la avenida 28 de Julio, a pocas cuadras de la plaza principal de Chepén. Este hombre que a sangre fría dispara hasta seis veces, habría sido transportado por un mototaxista. Inmediatamente nos dirigimos ahí al punto y nos percatamos de una moto que se estaba ayudando a la fuga. Nos percatamos del conductor, más a los tripulantes, no nos dimos cuenta, no nos conocíamos quién era. Pero el conductor sí, por lo que creo que es muy conocido acá en la ciudad de Chepén el conductor. Y entonces se emprendió la fuga, pensamos a la persecución y se hizo caso omiso a las voces de alto. Hacimos un plan cerco y lo llevamos a capturar casi a la altura de su domicilio. Para disminuir el impacto de las balas, la víctima utilizó un expediente grueso como defensa propia, lo que le permitió llegar a salvo al hospital de Chepén, donde ahora se mantiene estable. El atacado es un abogado identificado como Juan Antonio Alvarado Espinosa. El agente Wilfredo Baca Aventura precisó que también vienen investigando a dos personas que se encontraban en el interior del mototaxi. Por otro lado, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Chepén sostuvo que uno de los clientes del abogado habría contratado a sicarios para acabar con su vida. Sin embargo, serán las investigaciones de ley que identifiquen a los responsables. ¡Gracias!